En hechos de intolerancia, dos cesarenses perdieron la vida durante este fin de semana. El segundo caso ocurrió en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Se trata de Edinson Santiago Ramírez, de 36 años, quien tras una discusión fue empujado por su agresor hacia la carretera, momento en el que pasaba un camión que lo aplastó. Las autoridades en el departamento de Santander se encuentran investigando los confusos hechos en que un hombre oriundo de Aguachica Cesar perdió la vida luego de ser empujado contra un camión en movimiento que terminó aplastándolo y cegándole la vida. Se trata de Edinson Santiago Ramírez, de 36 años, quien residía en el barrio Ciudadela Deportiva, en Ocaña, norte de Santander. De acuerdo a los hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad, la víctima, minutos antes de perder la vida, se encontraba compartiendo en un billar en la Sincurvalar, momento en el que se ve involucrado en una pelea con un sujeto, que al parecer lo empujó hacia la carretera y justo en ese momento pasaba el vehículo de carga pesada. Al lugar llegó la policía Cijín y funcionarios del CETE y de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver del cesarense al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Santiago Ramírez era mecánico y ya hace algunos años vivía en el lugar donde ocurrió el lamentable suceso. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.